Siete, dieciséis minutos. Nuevamente la vía Bogotá-Villavicencio tiene el peaje más caro del país. Esto por cuenta del aumento en las tarifas que empezó a aplicar desde esta mañana. Los conductores están desesperados con los precios. Sorprendidos quedaron algunos de los conductores que habitualmente transitan por la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio. Aseguran que los peajes son excesivamente caros. Da tristeza porque cada día no hayan cómo jodernos más a los pobres. No, eso tan cortico ese trayecto y tan largo que tan caro que pusieron a esos peajes. Desde esta mañana los peajes de la vía al llano subieron el 10% y quedaron así. El peaje Boqueo-Villavicencio pasó de 11.900 pesos a 13.200. El de Naranjal de 10.200 a 11.200. Y el de Pipiral pasó de 16.600 a 18.500. Este último convirtiéndose en el peaje más caro del país. Este incremento de peaje fue retrasado por parte del gobierno nacional. Se tenía previsto que se hiciera en el mes de noviembre, dadas las condiciones que se tenían en ese momento en la vía. No se consideró prudente. La ANI aseguró que las tarifas preferenciales se mantendrán para habitantes de municipios aledaños y destacó las obras en este corredor vial. La apertura las 24 horas de la zona del kilómetro 58, la construcción del tablés tacado y adicionalmente los 10.5 kilómetros de segunda calzada que se incorporan a la vía a partir del 30 de enero. La vía al llano estuvo cerrada por cerca de cuatro meses debido a un derrumbe en el kilómetro 58 y por esta vía en un fin de semana transitan unos 12.000 vehículos. La vía al llano estuvo cerrada por cerca de cuatro meses. Gracias. Gracias. Gracias.